No podía ni subir ni bajar El flitz había zafado por lo menos, estaba lejos del fuego Estaba en el descanso Lo vi dos o tres ahí y empecé a tirar de fuego Olvídate Y te digo, por cierto, uno comience 4 Si, ese es el que regolí yo Tengo una gana de activar un booster ¿Otro más? Ya no nos vamos a quedar Y ahora viene el comandante, así que Si nos quedamos hasta tarde, activo un booster ¿De un día? Y si, de menos de un día no hay Y bueno, también te cubre mañana Si Que si En un momento medio sueño Ya fue, activo booster Ahí está Doble booster Doble booster Ya es No, no No, no No, no Voy a ir Marcela ojalá, para algo diseñaron un mapa, no lo van a hacer para quince días que lo pongan casuales y listo, está buenísimo muy divertido esa terracita, todo está divertido esa especie de copia de viejo Hereford no, 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 no. lo voy a sacar qué fija que es la maria, boludo operador de relleno y para este mapa en particular, no se si es por una mierda Depende boludo, hay tipos que te entran por la ventana esa Ah bueno, hay tipos que boludo con la... Clash te hace un desastre En esa bomba que da afuera, ¿no? Donde nos mataron a los tres en la ronda En la primera ronda, creo que la partida anterior O de la otra que se complicó, viste, con Anderson B Dentro un tipo rápido, te agarra distraído Te agarra distraído un tipo, esto es rápido Entró ahí, como te hiciste de la cuenta Te mató de un escopetazo a tres Le tomó el terreno y ya lo queó Y ya lo está vendiendo el mercado Estatuas ¿Por qué es que le pide estatuas? ¿Por qué tiene unas estatuas? No, no está nadie No, no está en el otro lado Está en Geisha No, en Karaoke Cuando comí Mosi, había como tres o cuatro cosas Ya que está, ahí te la marqué Había un Rook 5 segundos para ir Uh Había un bigote de leche o una Balke 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 You've located a bomb Make your way to its location and abuse it Ay, me caí Estás del lado equivocado, eh No, me caí con el dron, eh No, no, le digo acá Listo Che, siempre estoy del lado, no me olvido Hasta que llega Te la dejo a la ventana, eh No te la rompo Nada, así limpio La otra, la de Geisha, te la abrió la atafía La otra, la de Geisha, te la abrió la atafía Van, van, van por el agujero Van, van, van por el agujero Ay, tu madre Gracias, Santi Uh, qué reflejos Entré a Geisha Voy a Geisha Ven, acaba de ir a ojo, eh Me tomó silenciado No, la concha de tu madre Estás un pelotudo Estás un pelotudo Se asomó con una granada cocinándola Obviamente lo mataron Obviamente lo mataron ¿Y qué pasó con una granada? ¿Y qué pasó con una granada? Ah, eso pasó Me cayó a mí los pies Va con otra granada Redola la apuesta Me costó 744 balas Porque yo de hecho estaba viendo que no iba a pasar alguna granada Entonces estaba midiendo a ver qué iba a hacer Y de repente te sacan la granada ahí Obviamente lo matan ¿De dónde sacan esos nombres? Emanuel P-C-M-B-S ¿Cómo le decís a alguien que te agregue como amigo? No, agregame como chat o diga a mi usuario Anota M 2L 00 12 K Y me voy ¿Sabés que creo que el pibe se equivocó cuando puso el password? Cuando puso el user estaba pidiendo poner la clave en realidad Y quedó Y ya le quedó Control-V puso Bueno, a ella le sacaba de agregar uno boludo Y se fue Ah no No, recién vi que le metió Le metió uno Está morido igual, espero O muertado Ah, y Emanuel se quedó El que se nos fue Fue el chabón que me puso la granada La granada, sí Y sabés que tuvo que agarrarse Banearon por media hora Acá también te bañan, ¿no? No Ah, sí, sí Te bañan Están arriba, en karaoke Un minuto de chile con escopeta Algún fumador Está con escopeta el fumador Abrieron una ventana, parece que van a salir del lado sur Un minuto de chile con escopeta el Un minuto de chile con escopeta el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no se que va a buscar, mirá que irá a Gage ya. Dale boludo. Ah, bueno. En Gage hay un... ...un... ...un bigote de chile, boludo. Te tiene una blada hermosa, pero... ...te lo tiene. Y tiene a polvo. ...un operador muyesten. Veo otro balsan ahí, eh. Otro, otro. Sabe por la ventana. Sabe por atrás. No escuché la ventana romperse, ¿por qué no hizo ruido eso? Pero ahora tampoco, pues el programador que tenía que hacer eso se rascó los huevos. No hubiera llegado igual a hacer un 180, pero por lo menos me hubiera quedado tranquilo que lo escuchaba. El programador que tenía que programarlo se rascó los huevos y dijo que el problema es que tiene Win 2003 y listo. ¿Dónde está acá? En Gaiya, hablando de Gaiya. ¿Dónde está? También, de nuevo, el programador que tenía que programar el tema aleatorio se quedó dormido sin jugar. A esto. A ver, ¿cómo es esto acá? Eh, 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 eh! Oh, eh, eh! No, no, no! ¡Vamos! ¡Multe! ¿Qué pasó acá? Oh, el caster se cerró en que dicen. Ahí se ve un capcan. Están ahí en el bar. La puta que nos parió. Están al lado del sitio y la Maru. Entre las bombas. Del lado norte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!